El ayuntamiento no está supervisando los bares y cantinas. Además, las empresas que expenden cervezas abusan de su posición, imponiendo los precios a su conveniencia, situación que afecta a los comerciantes que se dedican a este giro. Así lo denuncia el presidente de la asociación de bares y cantinas, Álvaro Vazeliz Ugalde. Por parte del ayuntamiento no hay supervisión. Por parte de las empresas abusan de su posición predominante, de su monopolio, y imponen las medidas, imponen el precio, imponen cómo trabajar. Entonces, evidentemente, eso es lo que nos afecta de una manera preponderante. Yo creo que el presidente deberá abrir los ojos y ver realmente qué está pasando con la regulación de estos giros, ver cuál es la relación realmente de grupo modelo aquí, que es el que cuenta con la mayoría de negocios. El 93% es modelo. Entonces, imagínense, a ellos no les importa si el negocio es legal o no es legal. Ahí la autoridad debería decir, ¿sabes qué? No abres porque no cumples. Pero ellos andan así ofreciendo sus licencias como si fuera un, no sé, alguien que vende en la calle algo, ¿no? Vazeliz Ugalde comentó que el pretexto que da el gobierno municipal es que están ocupados haciendo un censo, además de que no cuentan con personal y recurso para resolver esta situación. El pretexto de siempre, que están muy ocupados, que están haciendo un censo, que no tienen el personal, que no hay recursos y pues realmente nosotros vemos que los recursos, si ahorita que regresaron de Cancún y de Huatulco y ahorita de Oaxaca los emplearan para hacer un reglamento, yo creo que lo harían con mucha facilidad. Los señores se la pasan vacacionando y se molestan, como ya les dije. Abundó que en lo que va de la actual administración, los funcionarios se la pasan vacacionando. Además, cuando ha ido a buscar a la regidora de vinos y licores, Teresa Lechuga Díaz, nunca la encuentra. Yo ya a la regidora le he venido a buscar mil veces y nunca está. Y a veces se indigna. Pues sí se indigna porque no atiende su trabajo. Querías regidores representar al pueblo. Lo eligió el pueblo para solucionar el área en la que está. Entonces tenían que hacer eso. Igual todos los regidores, el de policía, en fin, todos los involucrados con el tema de alimentos y bebidas, nunca están. Nunca están. Y el presidente, pues para verlo, ustedes saben que es un martirio. Y hay que tener mil conectes ahí para que lo podamos ver. Y cuando lo ves, no tiene tiempo de atenderte. Solamente te dedica dos minutos y en dos minutos ya se soluciona el asunto. Entonces, evidentemente, sí, en el área hay una crisis enorme por parte tanto del gobierno municipal y de las empresas cerveceras. Por último, indicó que debido a esta situación, el sector de Vales y Cantinas ha tenido serios problemas, pues las ventas han disminuido un 60%. Informó para primer plano Jorge Acevedo.